Hola y bienvenidos a Random Topics, bienvenidos a la noticia de MMORPG, la noticia más fresquita y fulgurante que podéis encontrar en toda la red. Arrancamos con ELEON, que ya está disponible, ya está en marcha la beta cerrada de este MMORPG que estábamos esperando, el MMORPG coreano, que si habéis sido afortunado y si tenéis una clave, enhorabuena, llevaréis unos días jugando cuando estéis viendo este vídeo, si no, los que no, recordaros que Drake estará jugándolo en algunos directos y demás, os podéis pasar por el canal de Twitch, que ahí estará viéndolo, y para la semana que viene igual tenemos algún vídeo o alguna cosa especial de ELEON, ¿no Drake? Sí, 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 algo tendremos, algo tendremos. Algo habrá. Algo habrá. Con lo cual, Closed Beta, que ya está en marcha, un MMO nuevo para este año. Más noticias buenas que proceden de una mala, que es que la versión global de SoulWorker abrirá el próximo 13 de mayo. Para que no sepa qué pasó con este juego, SoulWorker salió, cerró, salió, volvió a cerrar, y ahí estamos, ¿no? El último dueño, digamos, de la IP fue Gameforge, ya sabemos que es el asesino de... El destructor de mundos. Vale, que cogió el juego, no le funcionó y se deshizo de él, pero, contra todo pronóstico, Lion Games, que son los que hacen el juego, decían, hombre, este juego está muy guapo, este juego no lo podemos tirar. Hay gente que lo juega. Y a nosotros nos vale la cantidad de gente que hay. Así que han estado trabajando en la versión actual y, aparte, una versión global que se estrenará el 13 de mayo. Desde esa fecha, el juego está disponible desde Steam, por lo que recibiremos un aviso de que tenemos el acceso directo. Lion Games también prepara múltiples eventos para este lanzamiento y lo que, bueno, pues, para ser que te he hecho una carta, ¿no? El director de nosotros, Lion Games, hemos decidido ampliar nuestro servicio en inglés para nuestros usuarios globales por todo el mundo. Comenzamos nuestros propios servicios de servidor en Taiwán en octubre de 2020 y ahora queremos que llegue a todos lados. Entonces, pues, ese relanzamiento del juego es una última bala, digamos, de este ya clásico Soul Walker que ha pasado por transiciones complicadas. Enhorabuena, Soul Walker, por volver, ¿no? Yo creo que, por lo menos, intentarlo una vez más. Veremos a ver qué tal le va. Ok, por otro lado tenemos otro que todavía no ha llegado, que es Ashes of Creation, que en su actualización mensual, ¿no? En esta carta que mandan, la newsletter que envían todos los meses, nos hablan un poquito más sobre la Alpha One esta que ya no tendrá NDA y que empezaremos a ver cositas sobre el propio juego de la parte de la comunidad más cercana porque para entrar en la Alpha One hay que recordar que había que pagar un pastón. Está en un tier que no está accesible para todos los bolsillos. Si no recuerdo mal, creo que eran 500 dólares. Es una cosa muy loca, ¿eh? Bueno, te he sentido porque es que no quieren que entre masivamente la gente. Quieren que entre alguien que tiene muy claro a qué está entrando en esta Alpha. Es una Alpha que, bueno, han hecho un vídeo de presentación de todo esto que dura hora y media y presentan un montón de cositas del juego donde ya advierten que lo que se van a encontrar es una Alpha. Que no esperen un juego pulido, un juego terminado ni nada parecido. Entonces que lo que se verá y lo que acabará llegando a internet va a ser eso. Es un poco arriesgado lo del quitar el NDA me parece en este punto, pero oye, ellos verán. Con todo lo que han contado nuevo, lo que sí que han enseñado es un nuevo vídeo del Raid Boss, de lo que será dentro del juego el concepto de Raids o los bosses o el tamaño. Dentro del vídeo que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, hay una cosa que a mí me flipa, que es la escala del juego. No sé si lo has llegado a ver, pero el dragón... Está muy guapo. O sea, quiero decir, gráficamente, vale, ya sabíamos que iba a ser muy bonito. Pero la escala de tu personaje con respecto al monstruo, a mí es lo que me ha dejado flipado. Y además se ve que saben lo que hacen en el tema del combate, porque en el gameplay se ve muy claro que las habilidades están enfocadas a... Es que están muy bien hechas, ¿no? De esas oleadas, esas áreas, esos patrones de lucha, cómo está llevado por el tanque, cómo pega de vez en cuando a la Raid... No sé, me parece que es un juego de muy de la vieja escuela, pero hecho hoy. Y la verdad es que puede cuadrar bien con el público. Sí, sí. A ver, obviamente no es para todo el mundo. Un juego que, de por sí, a todos los que busquen otro tipo de combate, un tipo de combate quizás más flashy, más rápido, quizás este juego no será para ellos. O sí, porque no sabían que este tipo de combate les iba a gustar en este concepto de juego, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, dentro de esta actualización de contenidos hay un montón de quichitas más. Hablan sobre el crafting, hablan sobre el arte del propio juego. Cómo van en tiempos de desarrollo, del propio estudio, un montón de cositas. De cara a lo que nos interesa, yo creo que lo más destacado es eso. Que no se va a retrasar todavía más la nueva alfa. Y este tipo de eventos como el del combate contra el Raid Boss, que me parece que son espectaculares. Y coloca el juego en un sitio donde no muchos juegos hoy en día llegan. Tiene muy buena pinta, como también tiene muy buena pinta de Banshee, que es un nuevo MMO que viene de la escuela coreana de MMOs y está realizado en Unreal Engine 4 por un estudio muy pequeñito, local, que se llama Pixel Cruise y que nos trae un juego muy impactante visualmente. Estaréis viendo por ahí el tráiler, que es pura locura, dinamismo, muy en la línea de un hack and slash. Y la verdad es que nos sorprende porque es un juego que va a salir para PC. Es decir, no es el típico juego de móviles que se ve bonito. No, no, es un juego que va a salir para PC que aún no tenemos muy claro a qué nivel será MMO. Es decir, dicen que es un MMO, pero se ven como escenarios como muy cerrados, estrechos. Pero bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Se hacen comparaciones del juego con juegos tipo hack and slash. Parece mucho más rápido y dinámico que un Black Desert incluso. Ojo, que estamos hablando de palabras mayores. Pero la verdad es que visualmente es impactante y que salga para PC más. Y tener en cuenta que está anunciado que el año que viene ya lo tenemos con nosotros y este año ya sabremos cositas de él. Suponemos que la acción es anticipado, ¿vale? Así que es buena noticia. Otro MMO que viene para Saka. Que si no me gusta de todo el mundo, al menos para verlo... Visualmente es espectacular, ¿eh? Además, el que salga directamente para PC sin pasar por móviles tiene otras ventajas, ¿no? Que es que en la parte gráfica no tienen que preocuparse tanto por el tema gráfico y pueden liberarse un poquito de ese punto. Está guay. O sea, el trailer es acojonante. Es increíble. Es una auténtica locura. Ya os digo, os tiene que cuadrar mucho el sistema de combate de acción. Os tiene que cuadrar mucho ese punto coreano que tienen estos juegos. Que le pasan juegos como Black Desert, le pasan juegos como Britain's Soul. Pero si pasas este corte, tiene muy buena pinta el juego. Interesante. Interesante también lo que está haciendo la gente de DC Universe Online. Que dentro de lo que han explicado del roadmap para 2021... En este caso no lo acompañan de imágenes. Es puro texto. Entonces, tampoco es tan bonito. ¿Vale? Sí que han explicado dos cositas, ¿vale? El tema de la llegada a PlayStation 5. El cliente del juego para PlayStation 5. Actualizaciones en verano. Un montón de actualizaciones y cositas. Y el punto yo creo que es más importante. Sobre todo tanto para jugadores y jugadoras como para aquellos que... Oye, pues igual ahora lo pruebo, ¿no? Con esta noticia. Que es que van a hacer que todos los episodios del propio juego sean gratuitos. Formen parte de la gratuicidad del propio juego. Hasta ahora habían hecho algunos pilotos, algunas pruebas, ¿no? Por ejemplo, el episodio 40 que se llama World of Flashpoint. Se liberó, por así decirlo, ¿no? Llegó libre, gratuito, para todo el mundo. Tanto para la gente que tiene la suscripción esta del membership, como para los que no. A partir de ahí han hecho algún tipo de acción de... Oye, pues ahora vamos a poner todos los episodios abiertos para una serie de personas. O durante una serie de tiempo. ¿Vale? Y ahora lo que han dicho es, después de todos estos experimentos que hemos estado haciendo y viendo los resultados. Vamos a hacer que todo el contenido de DC Universe sea gratuito para todo el mundo. Y a partir de ahí lo que se hará es un ajuste en lo que te aportará la suscripción, el membership. Ya que, claro, porque hasta ahora formaba parte del membership. Es decir, tú pagabas por tener todo el contenido. Ahora que el contenido va a estar para todo el mundo, a ti te darán algo distinto, algo más. Que no sabemos lo que es y todavía no lo han dicho. Por mantener esa parte del membership. Es que con todo el tema de cine, de DC y Marvel y tal, es un buen momento para sacar provecho de los juegos de superhéroes. Así que hay que aprovecharlo. En blanco y negro. En blanco y negro. No se vea mal. Y en 4 o 3. Como también está muy bien aprovechar el tirón de los EMOs que se viene un futuro brillante. Gracias a grandes proyectos como el Señor de los Años. Pero ahora queda el juego del LoL. Aún en perspectiva lejana y otros muchos proyectos muy interesantes. Project Steel es uno de estos proyectos interesantes que llegó a Kickstarter. Pero que a los pocos días desapareció. Para quien no lo sepa, es un juego, es un EMO RPG que se lanzó a finales de abril. Y que prometía una elaboración intensiva, supervivencia en un mundo persistente, con fantasía, digamos, un mundo fantástico exuberante, ¿vale? Lleno de variedad de peligros y contenido, actualizaciones semanales o quincenales, ¿vale? Para hacer que el juego siempre está en constante cambio. Es decir, prometes un montón de cosas, ¿vale? Y te flipas un montón. Pero que al final quieres vender la historia. Es decir, no sé hasta qué punto después puedes cumplir estas expectativas. ¿Cuál era el problema? Que todo esto, ¿vale? Este EMO RPG en primera persona, super dedicado, super guapo. Pedían en el Kiki Starter 10.000 dólares. No lo he visto venir, ¿eh? Claro, esto hizo que un youtuber, que concretamente es, creo que es KiraTV. Sí, 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 es KiraTV. KiraTV estuvo poniendo... Además, KiraTV revisa específicamente Kickstarters de MMOs. Sí, y le estuvo poniendo a caer de un burro durante los 20 minutos que dura el vídeo, ¿vale? Se estuvo metiendo con el Kiki Starter, ¿no? Diciendo, es que no tiene sentido, que... O sea, y además, es que lo puso muy mal. Entonces, a raíz de este vídeo, ¿vale? Y de las críticas recibidas, porque, claro, mucha gente no se había fijado en este proyecto. Había, nada, recogido 500 dólares, ¿vale? O sea, nadie conocía este proyecto. Lo nombró él y, claro, se dio a conocer para mal. Entonces, lo que decidieron es, oye, vale, lo estamos olvidando, no estamos haciéndolo bien, lo quitamos, ¿vale? Y lo volvemos a subir, ¿vale? Pero pensándolo mejor. Todo esto, esto no fue un error. Es decir, a ellos les recomendaron que hicieran varios Kickstarters. En vez de hacer solo uno, que hicieran varios, ¿vale? Les recomendaron. ¿Quién se lo recomendó? Ellos han comentado que ellos... Algo un borracho. Muy bien. Que ellos les recomendaron que hicieran pequeños Kickstarters y así fueran recogiendo dinero y fueran sacando el proyecto hacia adelante. Claro, cuando han visto que esto no estaba bien, directamente han dicho, oye, lo cerramos, lo replanteamos, lo hacemos bien, nos asesoramos bien y volvemos a sacar un Kickstarters en condiciones. Y esto es lo que están haciendo ahora. Entonces, ya en un futuro próximo vamos a tener un Kickstarters en teoría, bien pensado, bien hecho y lógico de lo que quieren hacer y con lo que van a pedir algo. Yo creo que esta jugada es la más sensata. Es decir, le hemos liado. No sé si por ignorancia o porque nos han aconsejado mal o por lo que sea, da igual por lo que haya pasado, pero le hemos liado, bajamos la persiana, lo arreglamos y la volvemos a subir. ¿Qué es lo que quiere decir que este proyecto salga adelante? Es un proyecto muy ambicioso, visualmente bastante ambicioso y que tienes que pedir dinero acorde para sacar este proyecto, si no suena a estafa de lejos. Me quiero sacar 10.000 dólares y no sé cómo, ¿no? Joder, es que no sé cómo comprarme el barco, ¿sabes? Voy a quitar un par de añitos de hipoteca y con esto, porque tú me dirás qué esto vas a hacer con 10.000 dólares en cualquier proyecto de cualquier videojuego. Nada, nada. Nada, cero, nada para nada. Me parece curioso. También te digo que no tengo muy claro si yo metería dinero en un proyecto empresarial de alguien que se ha dejado aconsejar y que, recibiendo ese consejo, no le ha dado dos vueltas a lo que le estaban diciendo. No sé. A parecer era una agencia de promociones y tal que aconsejó... Vale, tío, me da igual. O sea, quiero decir, el dueño eres tú, quiero decir, el responsable, la persona responsable. Ya, pero si tú contratas a una agencia y te dicen, oye, lo que tienes que hacer es esto, pues tú te lo crees, te estampas y, claro, ahí está. Vaya guapo. Bueno, oye, un poco también tendrá, a raíz de lo de Kira, me imagino que tendrá un poco de efecto Streisand, ¿no? Sí. Pregúntale a Kira, que te diga. Te digo, oye, ¿cómo? No sé, igual, entonces, eso es lo mejor. Mejor que esa, seguro. Es probable, el tío controla bastante. O sea, analiza bastante bien los vídeos de los kickstarts de MMOs. Además que es divertido ver cómo les mete hostias a todos. Por otro lado, Star Wars Galaxies Legends, que ha enseñado lo que ha llegado ya, porque ya llegamos un par de días más tarde que esto, que es desde el 4 de mayo todas las cosas nuevas que van a estar entrando en el juego con un montón de actualizaciones, ¿no? Cosas como, oye, que sé, el nuevo arena de PvP, nueva arena de PvE con leaderboards, ¿vale? Cosas de housing, quest y un montón de historias más dentro de lo que sería la expansión de Bespin, ¿vale? La ciudad en las nubes de Star Wars Galaxies. Así que, coincidiendo con el 4 de mayo, May the Force, el día de Star Wars, se han aprovechado. También decir, por si alguien se ha perdido, que este Star Wars Galaxies Legends es este relanzamiento del juego clásico de Star Wars Galaxies, ¿vale? Que bueno... La parte del juego que a todo el mundo le gustaba. Claro, justo en la parte del juego y a partir de ahí, sacando, ¿no? Evolucionando, digamos, el juego en esa línea. Bueno, es interesante, los fans de Star Wars estarán contentos y a disfrutar de este Star Wars Galaxies y ir a visitar la ciudad en las nubes, que siempre es un placer dibujar. Ir a disfrutar de esos lugares míticos en un videojuego siempre es como muy placentero. Ya sea Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Star Wars o lo que sea, ¿no? Ir a ver esos lugares emblemáticos. De repente llegar, que suene la música y decir, ¡Oh, sí! Y aquí me siento. ¡Wow! Aquí murió el Balrog, ¿no? Aquí. Y aquí me siento, ¿no? Aquí hago barra shit y me quedo un ratito. Correcto. Como el ratito se están tomando los de Camelotun China para sacar el juego. Pues llevan su tiempo, ¿eh? Llevan sus ocho añitos buenos, ¿eh? Haciendo que hablamos mucho de Star Citizen, pero aquí hay muchos proyectos así a medias. Joder, sobre todo proyectos no tan ambiciosos, ¿eh? Claro, claro. Bueno, estamos enhorabuena porque por fin tenemos una noticia buena, que es que han cambiado el sistema de movimiento del juego. A ver, es que hay que tomárselo con humor porque esto no hay otra manera de tomarse. ¿Cómo de mal estaría el movimiento? No es tanto el movimiento, sino cómo se gestiona el movimiento. Antes se gestionaba, teníamos un modo combate y un modo moverte, ¿vale? Y ahora lo que han hecho es, digamos, hacer una especie como de ramas, ¿no? De habilidades, de movimiento y de otras de combate, como disassociar las dos cosas para que sean dos cosas distintas y hacerlas más complejas y divertidas. A ver, se ve que los de Masibel y OPE les han hecho un par de entrevistas y les han preguntado por el tema de las devoluciones. Y han dicho, bueno, estamos en ello. Estamos en ello que es que aún no las han devuelto. ¿Vale? Recordemos que Covered Unchaineded, el CEO de Covered Unchaineded, el que está detrás, el mandamás, se fue a hacer otro memeo sin haber acabado esto. Sí, dijo, oye, yo voy a lanzar este proyecto nuevo. Claro, dice, esto está hecho. Esto ya es para ponerle el lazo. Me voy a otro proyecto. A ver, yo la verdad es que estas cosas empiezan a preocuparme bastante. Todos estos proyectos en los que la gente mete dinero, lo único que consiguen es que la gente se canse y deje de apoyar proyectos relacionados con los MMOs. Al final la gente se cansa y va a dejar de meter pasta. Y eso es un problema, digo, para los juegos que realmente tienen intención de salir, de hacer algo sano y positivo, pues se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque otros como esta peña se dedican a especular con la pasta. Que yo no digo que se les haya gastado en barcos. No lo sé, ¿vale? No digo que lo hayan hecho, pero que la han gestionado regulín, ¿vale? También hay que decirlo, ocho años, ocho años, y me vienes ahora a contar que has implementado cambios en el movimiento. No sé, yo creo que con ocho años para hacer un MMO te ha dado para hacer algo bastante decente. Te diré que suena a vacilada. Quiero decir, suena a me estás vacilando, amigo. Pero te estás intentando escudar en algo que dices que está en desarrollo, ¿vale? Para que no te caigan denuncias como al otro, al del crónico de Sofeliria. Es que van el mismo camino, van de la mano. Es que este tipo, es que de verdad, es que, joder, macho, qué pena, de verdad, ¿eh? Que todos estos juegos, ¿tú sabes cuántos años los hemos metido del cambio de Unchained en el juego? Podría ser uno de los lanzamientos del año siguiente. Llevamos a 15 años, hombre, por favor, ya está, hasta aquí, gente. Es que fueron, sí, de la misma jornada, ¿no? Y yo creo que de todos aquellos, el Crowfall es el único que por lo menos a Daú ha entregado algo. Crowfall está, ya se puede jugar. Está bastante a cabaete. Sí, sí, por supuesto. Yo tengo la beta, por cierto. No sé si se puede decir algo. No creo que no se puede decir nada. Pero bueno, yo he hecho un vistacito y no está mal. Han hecho muchos cambios, pero hay un camino ahí. Pero bueno, sin más, gente. A ver, el año de crear juegos y no dar nada, ¿no? El año de coger, recaptar dinero y no entregar nunca ningún MMO fue ese año clave. Y a partir de ahí, pues bueno, por suerte no salen muchos más. Gente, nos vemos la semana que viene con más noticias de MMORPGs. Tenéis las noticias de videojuegos, tenéis noticias sueltas. Tendréis en breve también noticias de otros MMOs que no nos hemos metido las noticias porque queremos dedicarle su espacio. Mañana estaré atentos que igual tenéis algo de corepack. Una sorpresita. Correcto. Estad atentos. Gente, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chau. Chau.